Qué majo está Antona, ¿qué sí? Está majísimo. Es súper hostiable. ¿Eh? ¿Qué quieres decir con eso? Pues que le veo a esos mojetes como de perro pachón que tiene y me dan unas ganas de meterle una hostia en la cara con la mano abierta así ¡pá! ¿Estás amenazando a mi sobrino? No, solo digo que esa cara está pidiendo hostia fina, que la haga vibrar. Como toques a mi sobrino te mato, hijo de la gran puta. ¿Qué pasa? Cariño, que no le voy a poner un dedo encima al niño, que es mi sobrino y le quiero. Más te vale. ¿Pero cómo que más te vale? Yo no tengo que aguantar esto, ¿eh? No le he levantado la mano en la vida a nadie. No voy a empezar por un niño de dos años. Es que a veces, no sé, si no piensas las cosas o qué coño te pasa. Ah, ¿no sabes lo que me pasa? ¿No? Pues pasa que en esta relación, hace 15 años, cuando empezamos, teníamos una máxima, sinceridad absoluta. Pero parece que tú te has olvidado ya de eso. Yo no, yo te cuento todo lo que me pasa por la cabeza, sin filtros, porque te lo prometí. Sí, pero tú, hace un tiempo que no puedo hablar contigo, porque me saltas a la mínima. Es que tenemos una edad, deberíamos empezar a ser adultos ya. ¿A que yo no soy adulto? Gonzalo, que me has comprado para reyes un busto de esos de muñeca para peinar. La he visto, está escondida en el armario. Creí, creí que te hacía ilusión. ¿A ti te gustaba peinar? Me gustaba antes, cuando estaba en el colegio y tenía amigas, pero ahora la única persona con la que hablo es un desalmado que le quiere cruzar la cara a la cosa más bonita de este mundo, al pobre Antón, pobre Antón. No quiero darle una hostia a nadie, es un ejercicio teórico, simplemente. Es como si yo te dijera, pues yo qué sé, que la hija de los vecinos es súper follable. Eso no quiere decir que yo me la quiera tirar, joder. ¿La hija de Martita? Pero que tiene 13 años. 14. Eres un degenerado cerdo puto enfermo. Elena, si me dieran mañana un millón de euros por tocar a esa niña, no lo haría, porque es inmoral, y lo sé, pero eso no quiere decir que no vea la puta realidad. ¿La puta realidad es que quieres petarte a una niña de 13 años? 14. Yo no quiero follarme a nadie, no quiero follarme a nadie, soy el único que tiene el castellano en esta casa, ¿o qué? A ver, yo lo que digo es que es algo que se ve, pero que no hay intencionalidad, es como si yo te dijera que una persona es blanca o es negra. Pues si es negra, se dice, esa persona es negra, y eso no quiere decir que tú pienses que los negros son una raza inferior, ¿verdad? Pero no estoy ciego, joder. O sea, que los que no creen que los negros sean una raza inferior están ciegos, ¿no? Ahora también eres racista, es que no sé quién eres, Gonzalo, no sé quién eres. Es que no te estoy diciendo eso. De verdad, lo siento, no sé qué está pasando. Lo siento, siento no explicarme mejor, pero perdóname, sabes que soy una buena persona. Vale, solo dime una puta cosa, si esto no tuviera consecuencias, sin cámaras, si supieras que yo no me fuera a enterar nunca, ni mi hermano, ni nadie, ¿le darías un sopa por el niño? Sí, le partiría la puta cara, es que es súper hostiable, Elena, tienes que entenderlo. Hemos terminado, se acabó. Ah, sí, sí, viva la sinceridad, hipócrita. Martita, hola, soy Gonzalo. Sí, no pasa nada, ya sé que tus padres no están en casa. Oye, ¿verdad que me dijiste en el ascensor que querías ser peluquera? Pues anda, súbete a casa, que a lo mejor te han dejado una cosilla a los reyes.